Pues la verdad lo vimos muy bien, lo vimos con su cañajote muy grueso, también el cuateo que nos dio, pues estuvo muy bien, la verdad, y la verdad no esperábamos que diera el resultado que nos dio. Anteriormente habíamos hecho de algunas, pero con este nos sorprendió, la verdad. Pues tuvimos un aproximado de arriba de 16 toneladas, la verdad, para serles sinceras, nosotros habíamos utilizado de otra semilla, y en esta ocasión, pues le seguimos el consejo a Pancho, y pues la verdad sí nos dio un resultado muy bueno, habíamos escuchado a algunos que les había ido bien y eso, pero en la tierra esa que nosotros la utilizamos, pues fue muy bueno. La verdad, muy diferente a los años anteriores.